Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de TV Azteca. Su trágica muerte ha sido objeto de numerosos mitos y creencias que persisten hasta hoy en día, incluida la de que permanecía vivo. Ya tiene tres o cuatro generaciones el que murió y está vigente Pedro Infante y de los demás que han muerto, no digo nombres, tiene quien se acuerde. Pero, ¿cómo nació y vivió Pedro Infante? ¿Cómo se forjó el que se convertiría en uno de los máximos ídolos artísticos de México? Aquí el cuarto año nomás. Están muy humildes, su familia es muy humilde. ¿Quiénes fueron sus amigos de infancia? ¿Sus primeras conquistas amorosas? ¿Cómo tuvo lugar su primer acercamiento con la música? Y esa maestra era novia de Pedro Infante. Se llamaba Lupita Márquez. Y pasaba ella por el pasillo, y Pedro le desbarataba el moño. Y ella decía, estate serio. Pedro Infante tenía tan solo 39 años de edad cuando su prematura muerte convirtió en leyenda a un hombre que detrás de esa carismática personalidad ocultaba problemas legales. Desaludió una intensa presión familiar por haberse casado con Irma Dorantes cuando aún no finiquitaba su matrimonio con María Luisa León. La Suprema Corte de Justicia anuló ese matrimonio ficticio que tuvo mi tía. Entonces, ¿por qué la agresión conmigo? Quizás porque conmigo se casó. Yo creo que fue eso. Porque, bueno, todas las novias y cosas que tuvo, pues... No pasaba nada. A 61 años del natalicio del añorado artista, la historia detrás del mito rememora los sucesos que marcaron su vida y obra, mismas que culminaron trágicamente, dejando un vacío tan hondo que hasta el día de hoy no termina de ser llenado. Y se vino un avión que estaba supuestamente sobrecargado de mercancía, yo no sé qué traería, teclas, pescado, no sé. Y el avión se cayó por sobrecarga. Encontraron al cuerpo del perifante y lo identificaron por la placa que traía en la frente y su pulsera, una pulsera de oro, que es lo que no se le hizo. A él no le tocaba volar ese avión. Bajaron a una persona para él volar personalmente el avión. Pero, ¿cuál fue el destino final de su enorme legado y millonario patrimonio? Cuando mi papá muere, no había nada, ¿no? ¡Suscríbete al canal! En febrero de 1957, luego de una larga gira por países de Centro y Sudamérica, Pedro Infante regresó a México. Había una padería muy famosa que se llamaba La Vieja, en esa época el pan se envolvía en bolsas de papel estraza, lleno de grasa. En la segunda quincena de marzo, y fatigado de su reciente gira por Sudamérica, Pedro decidió tomar un largo descanso en su casa de Mérida, lugar al que viajó acompañado de su hermano Pepe y sus pequeños hijos Pedro y Lupita Infante Torrentera. Pedro, mi hijo, está enfermo, está en Mérida, y sueña con ver a sus hijos. Préstamelos una semana. No, doña Cuca, le dije. Pedro es famoso, lo adora a la gente, es rico. Yo estoy saliendo de mi matrimonio con mis otros dos hijos. Entonces, no, doña Cuca, no. Me decía, no seas mala, sueña con ver a sus hijos. Pues los mando con una muchacha. El viernes 12 de abril, y a insistencia de Lupita Torrentera, madre de los niños, Pedro envió de regreso a México a sus hijos para que retomasen sus vacaciones junto con su madre en Acapulco. Pedro permaneció en Mérida, donde desde 1953 había adquirido una extensa propiedad que fungía como escape a los problemas legales que enfrentaba con su esposa, María Luisa León, a causa de su matrimonio con Irma Dorantes. Yo ya vivía prácticamente en Mérida. Yo supe que después la señora Irma vivía con Carlos Amador. Luego se casó con un periodista. Me explicaba que aquí a la gente le gustaba porque era muy amable, no lo perseguían, no le pedían a todos, lo saludaban y todo, y de allá nada más. Por eso, güey, lo quiero mucho a Menga. Tenía mucha presión de tantas responsabilidades que se echaba a cuestas, más muchas responsabilidades profesionales. Desde que el 10 de marzo de 1953, Pedro Infante contrajo matrimonio ilícitamente con Irma en Mérida, María Luisa León, su esposa legítima, comenzó un desgastante juicio legal, llevado hasta la Suprema Corte de Justicia para anulificar dicha unión. El 9 de abril de 1957, la Suprema Corte de Justicia declaró nulo el vínculo matrimonial entre Pedro Infante e Irma Dorantes, por lo que en los siguientes días, la pareja sería formalmente acusada por el delito de vigamia. La Suprema Corte de Justicia anuló ese matrimonio ficticio que tuvo mi tío ahí. Ya fungió como esposa, pero la única esposa que tuvo Pedro Infante, por la iglesia, por el civil, casada, y todo, fue la señora María Luisa León. El fallo de la Suprema Corte de Justicia en relación con su matrimonio con Irma Dorantes y demandado por la señora León, María Luisa León, pues resulta un fallo en contra de Pedro y de Irma. Tres días después, el sábado 13 de abril, una llamada telefónica que Irma Dorantes le hizo a Pedro Infante avisándole de la inminente orden de aprehensión, provocó que el actor cambiara sus planes de permanecer en Mérida y decidió regresar de inmediato a la Ciudad de México. Creo que el derivado de tantas llamadas, de tanta angustia, por supuesto, de los involucrados, pues decidió ir a México a arreglar el problema. Pero a Pedro le fue imposible conseguir un boleto de avión de inmediato. Sin embargo, el destino trágico que le aguardaba habría de cumplirse. El mismo 13 de abril, Pedro Infante se enteró de que dos días después, un vuelo de carga de la empresa Tamsa saldría con destino a la Ciudad de México. Por lo que aprovechando su amistad con el piloto, Gerardo de la Torre, le pidió que le cediera su lugar en ese vuelo. Cuando él subió al avión, a él no le tocaba volar ese avión. Bajaron a una persona para él volar personalmente el avión y él pidió permiso a esta persona que iba a pilotear el avión porque le urgía llegar a México. Era por la situación que María Luisa León hizo en cuanto a todo lo que sabemos de la demanda, de la bigamia y de todo esto que se suscitó. Y a él le interesaba muchísimo llegar y atender este asunto. A las cinco y media de la mañana del lunes 15 de abril de 1957, Pedro Infante se despertó, tomó un baño y comió un ligero desayuno. Poco después, abordó su potente motocicleta para dirigirse a uno de los hangares del aeropuerto de Mérida. Ahí ya se preparaba el tetramotor de carga matrícula XACUM, de transportes aéreos mexicanos, que en minutos realizaría su viaje número 904 con destino a la Ciudad de México. Estuvo platicando con sus colegas allá en el aeropuerto y le estaba explicando a sus colegas que qué había desayunado ese día. Y le estaba diciendo a sus compañeros, a sus amigos allá, que se acababan de desayunar unos huevos rancheros. Inesperadamente, minutos antes, Pedro notó que la carga del avión no estaba correctamente sujetada. Entró a explorar cómo está la carga, a ver cómo está. Y ahí están los muchachos abajo. Bajó y le dice, mira, mira muchachos, de favor que me nivelen la carga porque está muy, muy mal cargado el avión. A las 7 de la mañana, con 35 minutos, el piloto Víctor Manuel Vidal, el copiloto Pedro Infante y el mecánico de aviación Marciano Bautista emprendieron el viaje con destino a la Ciudad de México. Pero 10 minutos después, el avión se desplomaría, produciendo la tragedia más impactante del espectáculo mexicano. El ídolo, Pedro Infante, había de morir totalmente calcinado. Bueno, pues este, el primero que sacamos fue, fue este, Pedro Infante. Señor Fernando Vález, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos, es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. Nacido el 18 de noviembre de 1917 en una modesta casa en Mazatlán, Pedro Infante fue el tercer hijo del matrimonio formado por Refugio Cruz y el músico Delfino Infante. En 1928, la familia se estableció en Guamuchil. Ahí, Pedro cursó el último año de primaria. El cuarto año creo que era el único que había ya de primaria, porque quinto y sexto no hubo, hasta varios años después. Y los tres años en espera de que hubiera quinto y sexto, pues como vivimos, hasta que los padres nos dijeron, no vamos a la chamba, porque quinto y sexto ya no va a haber. Teníamos un pizarrón, ¿no? Lo pasaba el maestro y le decía, vas a poner queso, pero primero te lo voy a poner yo correcto, con queso. Ahora, cópialo tú, escríbelo en el pizarrón. Lo copiaba, ponía queso muy bien, correctamente, lo borraba. Ahora pon queso tú y ponía, ¿ceso o cuezo? No le decía, no, mira, bórralo. ¿Sesos los que te voy a sacar? Le digo, con esta regla de corazón de amapa que traigo en la mano. Eso va a sucederle. Pedro se distinguía por ser un niño travieso. Vamos a jugar béisbol. Y el profesor también era muy entusiasta en eso. Y se nos ofrecía de ampayer. Y estaba pichando Pedro Infante. Y en una de las que se la devolvía el catcher al pitcher, ¿no? Y el ampayer en ese entonces estaba atrás del pitcher, no atrás del home. Y se agachó Pedro a jugarle una broma al profesor. Y le pegó la pelota y le voló la gorra que usaba. Y se disgustó el profesor, ya no quiso ampayer, pero no castigó a nadie. También se caracterizaba por la fuerte atracción que desde entonces ya ejercía sobre el sexo femenino. La escuela tenía una practicante que se llamaba Rosario Figueroa, jovencita ella. Entonces ella estaba practicando para maestra. Y usaba, en ese tiempo se usaba todavía los vestidos con los moños muy realzados aquí atrás, que les colgaban las puntas así. Y pasaba ella por el pasillo, así. Y Pedro le desbarataba el moño. Y él decía, estate serio. Y pasaba otra vez y le volvía. Y no lo acusaba a él. Pero no fueran uno de los demás. Luegoito nos acusaba con el maestro. Y a él no. Sí tenía pegues de chamaco ahí. En Guamuchil, Pedro también adoptó su primer oficio, el de carpintero, asesorado por el maestro Jerónimo Bustillos, padre de su incondicional amigo Jesús. Él llegó como compañero mío. Éramos inseparables. Y estando allí, ya mi papá nos ponía a lijar una cosa. Y ya nos podía cortar palos y por el estilo, ¿no? Pero tirábamos nosotros al monte, pues, de la bagaje. Estaban breves, ¿no? Y mi papá nos regañaba. Les pude hacer esto porque no lo han terminado. Con Jesús Bustillos, Pedro realizó la que fue su primera guitarra. Él puede decirse que estaba aprendiendo muy bien la carpintería porque hicimos una guitarra. Y arrancó por toda la calle diciendo, mire la guitarra, aquí la traigo, aquí la traigo. ¿Y quién se la hizo? Nosotros le hicimos. Miente, le decía, ¿qué van a hacer ustedes? Llegó a su casa y le empezó a tocar allí con la mamá. La mamá también tenía sus actitudes de cantante. Cantaba muy bien la señora. En Guamuchil, Pedro también tuvo sus primeras aventuras amorosas. Iban a hacer una campaña, pero analfabetas. Entonces, una maestra fue de aquí del centro a dar clases en la escuela nocturna para eso, con esa finalidad, para enseñar a los que no supieran leer y escribir. Y esa maestra era novia de Pedro Infante. Se llamaba Lupita Márquez. Pero meses después, otra joven, también de nombre Lupita, lo convirtió por primera vez en padre al concebir a una niña que llevó por nombre Lupita Infante López, cuya existencia dio a conocer al diario Zócalo, tras la muerte de Pedro en 1957. Era muy humilde, su familia muy humilde, pero resulta que la mamá de ella era creada de la familia Infante. Y pues allí fue cuando él tuvo esa hija con ella. Pues no duró mucho noviazgo, se casaron. Creo ya, pero creo, cuatro o cinco hijos. El destino de Pedro ya estaba marcado y partiendo a Culiacán a la casa de su hermana María del Rosario, conoció a la mujer que se convirtió en su impulsora, primera y legítima esposa, María Luisa León. Pedro Infante tuvo el gusto de cantar en reuniones, en situaciones muy familiares, y un amigo mutuo español le presentó a María Luisa León. Era 1937. Pedro tenía 20 años de edad. Cantaba en la XCBL, tocaba guitarra, la batería y hasta el violín, en la famosa orquesta Estrella. El futuro artístico de Pedro Infante estaba en la Ciudad de México, y junto con su novia María Luisa León, emprendió la aventura en medio de una difícil situación económica. El 19 de junio de 1939, Pedro y María Luisa León contrajeron matrimonio por el civil, pero mientras él comenzó a ascender artísticamente, sobrevinieron de baneos amorosos con otras mujeres, producto de su enorme popularidad, los cuales ocasionarían inevitables estragos con su esposa. La adoraba, mi tío adoraba a mi tía y ella a él, y pues desgraciadamente creo que lo que faltó ahí fue un hijo, ¿verdad? Un hijo de él con ellos. Luego de protagonizar películas como Los tres García, Vuelven los García, Nosotros los pobres, Los tres huastecos, Y Ustedes los ricos, Pedro Infante alcanzó los más altos niveles de popularidad en México. Pero el haber surgido de una cuna humilde, y recibir de golpe la fama y la fortuna, le trajo como consecuencia un frecuente temor a las grandes multitudes. Él dijo, voy a cantar una canción para mi madre, y entonces la luz echó a un palco que teníamos nosotros ahí, y le echaron la luz a mi abuela, y se puso a cantar una canción de mi abuela que se llama La Nube Gris, pero se acercó tanto al palco, que las mujeres que estaban en el pasillo lo jalaron. El traje de charro, el sombrero, el bisoñe, todo, le arrancaban la botonadura. La exacerbada popularidad además produjo en Infante un notable desequilibrio alimenticio. Pues él se desayunaba, pues un platón de huevos revueltos con jamón, pan de ese de caja. Nunca conocí a alguien que comiera más que Pedro, pero tragoncísimo. Me acuerdo cuando yo me invitaba al avión, llevaba una bolsa así de tortas, y dice, joder, no lo puedo creer, Pedro, ¿cómo le haces tú para empacar, para que te quepa tanta comida? Y dice, Pedro, ah, pues empujándolo con harto pan. ¿Qué le sirve, señor? ¿A mí? Nada, señorita. Yo nomás vengo a ver cómo traigo a este. ¿Gusta? No, muchas gracias. Coma, 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 coma. Por su misma timidez y compulsión alimenticia, Pedro siempre prefirió acercarse a los más humildes, a la gente como él, del pueblo, con quienes se sentía protegido. Llegaba y con los maestros albañiles intercambiaba tacos y mi mamá cuca y mi mamá le llevaban tacos y todo lo que él acostumbraba a comer y áneles. Pero su apetito era desmedido. El día de mi bautizo, que él fue mi padrino de bautizo, mandaron a hacer un pavo para el desayuno y él llegó antes a la casa y comió casi toda la comida que se había comprado y se enojó mucho mi mamá porque tuvo que comprar otro pavo para dar a todos los invitados. Lejos de convertirse en un actor obeso, Pedro Infante moldeó un excelente cuerpo atlético, producto de su también excesiva afición por el deporte. Sí, sí, comía muchísimo. Hacía mucho, mucho ejercicio. Eso le ayudaba muchísimo. Yo creo que él estaría así, no hubiera fallecido, se hubiera conservado bien, precisamente por lo deportista que era. Y era muy disciplinado, él no tomaba. Esa disciplina deportiva lo llevó a fomentar una impresionante condición física que se aprecia en este único e insólito desnudo que le fue captado por la cámara de su hermano, Pepe Infante. Pero además de su impresionante presencia física y simpatía, fue su enorme popularidad y gusto por las mujeres lo que lo convirtió en un mujeriego y redento. Todas las novias, se puede decir que tuvo, eran parte de su naturaleza. No, él no sufría por nada. Pese a los conflictos que ya enfrentaba con Pedro por sus reiteradas infidelidades, María Luisa siempre se mantuvo al marco. Pues que todo, que entendiera que todo se lo debía a su público. Mi tía siempre fue de su casa y no de escándalos. Sin embargo, en 1947, Pedro Infante conoció a una joven y bella bailarina cuyo talento era más que notorio. Era Lupita Torrentera y su presencia escénica, la sensación en el Teatro Folis. Pedro Infante y Lupita Torrentera iniciaron una amistad que derivaría en un profundo amor que se mantuvo en secreto. El 26 de septiembre de 1947, Lupita y Pedro concibieron a su primera hija, Graciela Margarita. Lo que pasa es que mi mamá me advirtió que no. Yo tenía 14 años ya, iba yo a cumplir 15. Mi mamá me advirtió que lo menos que pudiera platicar con él. Mi hija se enfermó de poliomelitis. En primera, su padre se había ido. La primera gira que había hecho a Colombia y a todos estos lugares de Sudamérica, no teníamos cómo comunicarnos con él. Yo te doy mi palabra, no por hacerme guaje, porque además hubiera hecho lo mismo, pero yo no sabía que Pedro era casado. María Luisa León era una mujer estéril, imposibilitada para procrear hijos, lo que en consecuencia derivó en el paulatino alejamiento de su esposo. En un intento por conservar su hogar, el 16 de julio de 1948, y luego de una serie de trámites legales, Pedro y María Luisa adoptaron una niña, a quien registraron con el nombre de Dora Luisa, menor que en realidad, era hija de Carmela Infante, hermana de Pedro, pero quien ante la falta de apoyo marital, había optado por dejarla un tiempo con su hermano mientras resolvía sus conflictos conyugales. Vivíamos abandonados de papá, mi madre se divorció, Pedro Infante se hizo cargo de nosotros, nos llevó con mi abuela, y de ahí yo creo que surgió el que, ¿sabes qué, hermanita? Pues dame uno de tus hijos, que se quede conmigo porque estoy muy solo aquí. Mi tío se la llevó para que la cuidaran con la autorización de mi tía Carmela para quedársela un tiempo, mi tío Pedro y María Luisa León. Se fue quedando la niña, se fue quedando, la niña estaba bien, y bueno, pues, hasta donde yo sé, todo había sido con autorización de mi tía Carmela. Mi mamá se la dejó, y al mes que regresó por su hija, me contó mi madre, Pedro Infante ya la tenía registrada, vuelta a bautizar, a confirmar, todo. Y ya no se llamaba Dora Luz, era Dora Luisa. Entonces mi mamá se enojó muchísimo, según tengo entendido, al grado que tuvieron un pleito muy fuerte de Carmela Infante y Pedro Infante. De repente, pues, ella como madre sí respingó y le dijo a la niña que era su verdadera mamá. Ella siempre supo que era su mamá Carmela y su mamá María Luisa. Inclusive cuando ella, Dora Luisa, se iba a casar, pues tuvo muchos problemas. Ella tuvo, después de la muerte de mi tío, con todo respeto, mi tía María Luisa, pues no le daba el trato adecuado. Ella con nosotros se quejaba a veces de que quería hacer su vida y su mamá no la dejaba. Ella se casó, desgraciadamente corrió con la suerte de que a los 10 meses de casada, embarazada, se mató en un accidente automovilista. Desde 1948, la posición económica de Pedro comenzó a ser holgada. Podía disfrutar de lujos y comodidades y al mismo tiempo desarrollar una actitud que en él fue constante y espontánea, la generosidad. Pedro Infante era una gente muy bondadosa, era una gente increíblemente bondadosa, pues. Y se hizo cargo de todos nosotros, y no nada más de nosotros, de otros primos. Que él, pues, nos daba escuela, nos daba todo, todo, todo en aquel tiempo. Y Pedro fue muy entregado particularmente a sus padres. Yo creo que hace poco me preguntaron ¿Quién es el amor de la vida de Pedro? Pues el amor de su vida era su madre. Y su madre, pues, era quien regía, oye, pues, ayúdale a este, ayúdale a tu hermana, ayúdale a tu hermano. Entonces, Pedro lo tomaba con una instrucción. Esa generosidad abarcó también a la gente que se acercaba hasta él. En Coajimalpa, como aquí en Mérida, de decir a la gente vengan mañana porque les voy a dar un regalo. Y eran cuadras de cientos de metros de gente haciendo fila para recibir un obsequio de Pedro Infante. ¿Qué hacía él? Pues alquilaba, compraba camiones con diferentes mercancías, bolsas de alimentos, de ropa. Allí en Coajimalpa formaba a la gente y le daba obsequios a la gente humilde y demás, ¿no? Inclusive él decía que la iglesia que estaba haciendo ahí en su casa era para que esa zona tuviera los domingos, misa y demás, ¿no? Además del gusto por ayudar a la gente, Infante desarrolló una afición que marcaría su muerte, la pasión por volar. Pasión que comenzó en 1948 y cobraría un grave accidente en 1949 en Zitácuaro, Michoacán. Infante salvó la vida milagrosamente tras una cirugía en la cabeza que le provocó una inesperada calvicie que ocultaba con un discreto bisoñé. Sí, sí lo usaba. Digo, no era calvo totalmente, pero sí. Usaba un bisoñé que era un arte. Pero él tenía un experto, un peluquero de planta que se... no me acuerdo cómo se llama, pero se apellidaba rojas, le decíamos rojitas. Y él todos los días se lo ponía, se lo tejía a él con pelo... con cabello natural. Y le recomendaron, pero no te imaginas, Pedrito no se vaya, que esto, que lo otro... No, 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 voy a ver una película de Cantinflas porque su máximo era ver películas de Cantinflas. Y no, nos perdimos, fíjate. En lugar de ir al DF, creíamos que era Cuernavaca, pero fuimos a dar a Zitácuaro, Michoacán. Se nos acabó la gasolina por obra y gracia del Espíritu Santo, porque si nosotros hubiéramos tenido gasolina, no hubiéramos... no lo hubiéramos contado. Entonces, él buscó y buscó... Traíamos loco a Zitácuaro, loco, a todo el pueblo ahí. No, todas las gentes lindas que nos fueron a... Pero si Pedro hubiera aterrizado, por ejemplo, en la carretera, no hubiera pasado nada. Pero como él vio un terreno muy grande, entonces dijo, mira, Chaparra, ahí voy a aterrizar. Se quitó un cojín que traía, cúbrete tu cara, me dijo. Y él aterrizó, pero la tierra estaba floja, estaba sembrada. Entonces, la avioneta hizo uno, dos y se volvió. Con el tiempo, esos percances aéreos, su excesivo gusto por comer alimentos dulces y la constante preocupación por sostener económicamente a más de 50 familiares, le provocaron diabetes. No se tenía principios de diabetes porque, pues como tú sabes, él tuvo no solamente el accidente con el pido de Torrentera, tuvo otros dos o tres delicados y ellos son pues sustos fuertes. La diabetes, mi tía nos platicaba que mi tío era diabético y que le tenía que poner su insulina a diario, creo que le ponían su insulina. Por eso no tomaba, no fumaba, o sea, si fumaba, fumaba muy poco. En 1950, Pedro Infante conoció a una jovencita que cambiaría el rumbo de su vida para siempre, Irma Dorantes, una actriz de notable belleza que enamoró perdidamente al ídolo, al grado que éste decidió pasar por alto el matrimonio que aún lo mantenía legalmente unido a María Luisa León. Pedro Infante e Irma Dorantes se conocieron en 1948, alternando en la cinta los tres huastecos, pero ella era todavía una niña que pasó inadvertida para Pedro. A mí nada, padrecito, ¿por qué? Porque yo quiero contestarle al padre. Cámara acción, a ver, niña, ¿qué tienes? ¿O qué te pasa? Algo así. Y me sueltaba la carcajada. Y yo, ¿sabes? Corte, ¿qué le pasa a esa niña? Dice Ismael. No, pues quién sabe, todo el mundo ahí. Mi mamá enfrente, dije, híjole, mi mamá me va a matar ahorita. Otra vez, a la cuarta toma, yo me enterraba las uñas para no reírme, pero volví a ser así y me volví a reír. No soportaba, no podía. Y me decía, Pedro, oye niña, ¿qué tienes? ¿Sí? Cuando cortaban, ¿por qué? ¿Por qué te ríes? ¿De qué te ríes? Ay, no sé, señor, se salían las lágrimas, no sé, señor, pero me da mucha rida. Bueno, al fin ya salió hasta que me, ya había terminado la, ya ves, si lo hiciste muy bien, ¿por qué te reías? ¿Sabes qué me hacías? ¿Por qué? ¿Qué me hacías reír? En los lentes de Pedro, yo me veía reflejada y me hacía mucha gracia y me reía de mí. ¿Cómo ves? Entonces, cada vez que levantaba la vista para ver al cura, no lo podía soportar, qué horror, qué sufrimiento. Pero en 1949, y a raíz de su participación en la película No desearás la mujer de tu hijo, la relación sentimental entre Pedro e Irma comenzó. Me sacan de ahí, pero como yo no era estrella, yo no tenía baño, no tenía camerino, no tenía nada. Entonces, con mi vestidito que llevaba, pues ahí nos vamos caminando, ya me cortaron, ahí vamos mi mamá y yo me decía, no te me acerques, no te me acerques. Y ahí caminábamos y yo encontraba papeles y me limpiaba, a ver lo que encontraba, ¿con qué me limpiaba? y de repente se para un coche junto de nosotros y mi mamá dice, ¿a dónde van? Pues a la casa, ¿pero dónde? Pues aquí, a Ramón Guzmán. ¡Ay, qué barbaridad! Vénganse, suban, se las llevo. Mi mamá dijo, no, pero ¿cómo? Miren nomás, cómo viene de cochila y le va a ensuciar su coche. Era Pedro. Y yo, no, pues ¿cómo me voy a subir? Mi mamá vive aquí cerquita, le dijo a mi mamá, vamos para que una de mis hermanas le dé ropa y se bañe, pues ¿cómo? ¿Cómo se van a ir? Para María Luisa León, los rumores de un aparente romance entre su esposo y la joven actriz comenzaron a cobrar fuerza cuando Pedro hizo más notoria sus ausencias. Sorpresivamente, Pedro se separó de María Luisa León y el 10 de marzo de 1953 contrajo nupcias con Irma Dorantes, matrimonio que a la postre lo pondría en riesgo legalmente. Estaba fuera de la ley, mi tío se había casado a escondidas y yo creo mintiéndole también a la señora o la señora sabiendo también que estaba todavía casado, aceptó. Pero, ¿qué era lo que poseía esa mujer joven que había cautivado tanto a Pedro Infante hasta hacerlo divorciarse de la única mujer que reconoció y mantuvo como compañera? ¿Por qué antes no se había casado también con Lupita Torrentea? Creo en el amor, Lupita. El amor. Es la entrega, cuando no, eso se acaba, pues tú vete por tu lado y yo por el mío. Yo aquí pienso que cuando se casó con Lupita precisamente por los tiempos, eran tiempos más cercanos con respecto a su relación con María Luisa. Fui y lo saqué de la casa, del departamento de ir. Le pegué a su coche de ella dos, tres veces. Dígale a Pedro que baje o lo bajo. Bajó Pedro y me dijo, chaparra, esta no se hace, que es una señora. Le dije, yo ya me cansé de ser señora y ahorita vamos a terminar nuestra relación. La terminamos. Le dije, Pedro, porque yo, la señora María Luisa, así te conocí, pero otra relación, ya. Pero, si las intenciones de Pedro eran casarse legalmente con Irma Dorantes, ¿por qué nunca le pidió el divorcio a María Luisa? Y María Luisa tenía una estupenda relación con la familia Infante Cruz. Entonces, yo creo que no era muy fácil para Pedro hablar de divorcios con ella en ese momento. El escándalo provocado por la inesperada boda y la demanda que María Luisa León interpuso para nulificar ese matrimonio provocó que, en un intento por alejarse de los periodistas, Pedro comenzara la edificación de esta casa. Esa casa la compró Pedro para que viviéramos ahí cuando regresamos de la luna de miel. Este abogado, que no recuerdo el nombre, fue a mi casa a amenazarnos a Pedro y a mí para decirnos que su cliente lo único que no quería era que yo viviera en esa casa. pero pues pobre mujer ella lo único que le interesaba era el dinero y entonces ella tuvo un arreglo según me decía Pedro. La mitad de lo que Pedro ganara se le iba a María Luisa. La mitad para que lo dejara en paz. Y luego por fin cuando la convence de divorciarse creo que en aquella época le dio un millón de pesos. A María Luisa lo que le preocupaba era toda la cuestión económica, o sea ya no me quieras me lo vas a agarrar y de todas sus presentaciones el 50% era de María Luisa, o sea muy este muy ambiciosa. Aunque para 1954 vivían ya separados, Pedro se mantenía al pendiente de la manutención de María Luisa León y su pequeña hija Dora Luisa. Y él llegaba a visitarla, le dejaba dinero, nos daba nosotros el nuestro. A fines de 1956 Pedro realizó una larga gira por Centro y Sudamérica que abarcó hasta febrero de 1957. El 27 de marzo festejó con Irma Dorantes el cumpleaños número 2 de su hija Irma Infante. Acabábamos de llegar habíamos ido a un viaje a Sudamérica, habíamos llegado a Mérida y yo regresé porque el 27 de marzo era cumpleaños de mi hija y venimos a festejar el segundo cumpleaños de Irma en la casa. Entonces ya nos quedamos aquí, él se regresó a volar y en estos una semana más o menos fue cuando sucedió todo. dos días después del cumpleaños Pedro visitó a su madre Doña Refugio Cruz en su casa de lindavista para hacerle una incondicional promesa. Y le dijo a mi mamá Cuca y mi viejita esta casa ya va a quedar a tu nombre porque él con tantos compromisos y demás era tan confiado que la casa la adquirió mi tío dio el dinero pero la puso el señor Matuca su nombre. La segunda semana de marzo acompañado solo de sus hijos Pedro y Lupita Infante así como de su hermano Pepe Pedro viajó a Mérida donde planeaba permanecer hasta el 17 de abril el 12 de abril y a insistencia de Lupita Torrentera Pedro regresó a sus hijos a México junto con su hermano Pepe sin imaginar que esa sería la última vez que los vería. El 13 de abril Irma Dorantes habló con Pedro desencajada le pidió que regresara a México pues le advirtió de la acción legal que estaba a punto de venir acusados del delito de vigamia Pedro intentó regresarse ese mismo día pero era semana santa y todos los vuelos estaban saturados pero aprovechando la relación con la empresa Tamsa Infante logró un lugar como copiloto en un avión de carga dispuesto para la mañana del lunes 15 de abril lo vimos a las 10 de la noche aproximadamente sábado ¿por qué? porque había hecho pesas con él en el gimnasio entonces mis papás quedaron a ir a buscarme a la casa ahora me voy a México el lunes a temprana hora dice y cuando yo regrese regreso el martes voy a comer con ustedes con don Cuperto nos despedimos nos despedimos y quien lo dijera que era la última vez que lo estábamos viendo lunes 15 de abril de 1957 Pedro Infante emprendió el que hubiera sido un rutinario viaje a la Ciudad de México a bordo de un avión de carga de la empresa aérea Tamsa un día antes había intentado conseguir un boleto en una línea comercial pero debido a la semana santa no había obtenido un lugar disponible entonces Pedro convenció al capitán Gerardo de la Torre para que le cediera su lugar en el vuelo de carga X-ACUM de Tamsa que la mañana del 15 de abril llevaría a México 5 toneladas de pescado vuelo que capitanearía el piloto aviador Víctor Manuel Vidal Lorca con una experiencia de más de 11.000 horas de vuelo y que aquel 15 de abril le permitiría reintegrarse a su trabajo a pesar de que estaba convaleciente de una cirugía mi papá estaba en como se dice estaba incapacitado porque lo habían operado recientemente entonces su último vuelo fue en marzo entonces él estaba realmente de descanso pero como adoraba volar y si le pedían un favor nunca decía que no pues dijo que sí esa misma noche la experiencia en vuelos que tenía el capitán Vidal le hizo notar una falla mecánica en el avión que en esos momentos era sobrevolado por la ciudad de Mérida y un rato después de que aceptó jugando con mi tío comentó él varias veces que el avión estaba fallando porque estaba sobrevolándolo y sobrevolándolo varias veces a las 5 de la mañana del lunes 15 de abril Pedro Infante se disponía a salir para el aeropuerto de Mérida cuando una mujer yucateca llegó a pedirle ayuda el lunes que se estaba yendo Pedro a México a las 5 de la mañana aproximadamente llegó una mestiza de aproximadamente 40 años golpeó para que la atendiera Pedro que le urgía a hablar con Pedro y al gato vino Pedro y dice ¿qué te pasa? él dice Pedro quiero que me ayude tengo muy malo a mi hijo necesito medicinas quiero ver lo que usted me regale con mucho gusto sacó el rollo de billetes y le regaló un billete de 500 pesos la abrazó con la que se fue esa fue la última acción o obra de amor de cariño para sus semejantes que hizo Pedro muchos dos lo saben a las 7.35 de la mañana el avión matrícula Hakum de Tamsa con los pilotos Pedro Infante Cruz Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico Marciano Bautista despegó del aeropuerto de Mérida pero 5 minutos después una falla mecánica los obligó a regresar a la pista aérea trágicamente en cuestión de minutos se desplomaría eran cuarto para las 8 de la mañana exactamente porque a esa hora pasaba el camión donde íbamos al trabajo mi hermana habló con mi prima Ruth que fue una de las que fallecieron en el accidente porque cuando nosotros oímos el ruido es un avión dijimos pero ya muy asustadas nos abrazamos las dos y a través de la ventana de nosotros porque era puro árbol vimos que cae el avión que el avión cayó aquí atrás el juego el juego el juego vimos y cuando estalló entonces vimos que realmente era un avión al no lograr tomar altura el avión se clavó de frente en el patio posterior de una casa de la calle 54 inmediatamente sobrevino una gran explosión con tanto peso se vino de clavada y escogieron ellos dónde 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 caer porque este terreno como el huevo así estaba grande tenía como 60 o 70 metros de fondo ese accidente si hubiera pasado de otra manera hubiera arrasado con una o dos colonias ese avión como fue prácticamente lo metieron como una regla o una escuadra a un patio de una casa cuando cayó el avión y se rompió parte de la quedó acá donde estaba parada el pesado fuselaje del avión había caído en la casa 642 de la calle 54 propiedad de Emilio Canto en la casa del señor don Emilio Canto cae un avión y mueren varias personas pero no dicen quienes murieron no se había confirmado quienes son los que murieron la confusión reinaba en el lugar de la tragedia fuego explosiones fierros retorcidos y una estela de humo incandescente que imposibilitaba las posibilidades de hallar a algún sobreviviente a las 9 de la mañana un agrupamiento de soldados acordonó el área para identificar y recoger los cadáveres despedazados y calcinados de los tres tripulantes del avión el médico legista Benjamín Góngora logró la identificación del cadáver de Pedro gracias a una gruesa esclava de oro que pendía de un brazo calcinado que se halló junto a un cuerpo mutilado pero entonces esos cuerpos que sacaban ya calcinadas ya carbonizadas no identificaban quién quiénes son o quién es entonces nomás oí que decían las personas allá de que a ese difunto de Pedro Infante el actor mexicano que perdió la vida acá en el solar que lo reconocieron solamente por el platino que tenía en la cabeza y su esclava que encontraron el cuerpo de Pedro Infante y lo identificaron por la placa que traía en la frente y su pulsera una pulsera de oro que eso que no se le hicieron tenía aquí en la parte superior un águila de la fuerza aérea mexicana y sus iniciales P y de atrás le grabamos capitán piloto aviador o sea tres letras abreviadas Pedro Infante Cruz y el número de su matrícula señor Fernando Vales ¿quiere usted hacer el favor de decirnos es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente si es cierto aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto desgraciadamente XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante impresionantemente además de las múltiples fracturas en la columna vertebral el cráneo desecho las piernas y brazos cercenados el musculoso cuerpo de Pedro se redujo por efecto de la calcinación a solo 77 centímetros y a un peso de 22 kilogramos le digo a mi esposa vamos a salir salimos hermano y vemos el cuadro ya habían sacado los tres cuerpos con sanguaces como de 60 centímetros irónicamente otra de las víctimas del avionazo el capitán Vidal mutilado y calcinado también fue identificado por otra esclava que meses antes le obsequió el propio Pedro bueno habían dos pulseras una pulsera era de Pedro que pues varias personas creo que ya la han visto en fotografía y otra era que Pedro le había obsequiado mi papá precisamente que decía recuerdo de Pedro Infante para el capitán Vidal los cuerpos estaban tan despedazados y calcinados que prácticamente fue imposible identificar que restos pertenecían a cada uno de los miembros de la tripulación en el avión eran tres pero ya estaban pegados los tres despedazados los alzaban del hombro se les zafaba los hombros los alzaban de la cabeza se les zafaba la cabeza realmente yo no sé acerca de lo que decía mi abuelo no lo recuerdo pero mi mamá nos contaba que realmente era irreconocible que no se sabía diferenciar qué restos eran de Pedro y qué restos eran de mi papá que lo que sí era muy específico es que se habían encontrado dos brazos entrelazados y uno era de Pedro y uno era de mi papá o sea definitivamente eran de diferentes personas o lo que hace suponer que posiblemente ellos se abrazaron al caer el amigo incluso la cabeza del capitán Vidal nunca se encontró y nosotros pensamos que tanto parte de Pedro se quedó aquí con el capitán Vidal y parte del capitán Vidal se fue con Pedro cuando separaron los restos que dijeron esto es de Pedro y esto es del capitán o sea había todo estaba tan tan mezclado que no se podía decir esto es de Pedro y esto es de de Víctor entonces creo que de alguna manera restos de Pedro se fueron con mi papá y restos de de mi papá se fueron con Pedro a las 9 de la mañana María Luisa León fue informada telefónicamente de la inesperada muerte del que todavía era su esposo se volvió loca se volvió loca no quería creerlo no 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 lo creía y sin embargo tuvo el aplomo para ir al al panteón y fue a recibir el cadáver los periódicos el radio la gente llorando no sabes lo que yo pasé de verdad a la misma hora Irma Dorantes también fue avisada de la tragedia todo el mundo chillando todo el mundo llorando no le daba razón resultó que alguien agarró hijos y nadie se cayó consternada y a punto del desmayo viajó a Mérida acompañada de Rodolfo Echeverría secretario general de los actores para identificar el cadáver de Pedro cuya pasión por volar ya le había significado dos accidentes anteriores la primera vez que se cayó mi tío Pedro que mucha gente ya lo sabe tú más que nadie lo puedes saber la primera vez que se cayó mi tío Pedro en la avioneta fue a darle gracias a la virgencista de Guadalupe lo acompañó siempre mi papá y mi tío Pepe y si está ahora se volvió a caer y se cayó con una dama al salir del avión porque no perdió el conocimiento la dama así entonces la saca y la señora estaba desmayada cuando llega en la ambulancia dice oiga pues el que está malo es usted la señora tiene rota la muñeca y el pie pero usted vea la cabeza ¿qué pasa? no se desmayó ni nada la corpulencia la fuerza que tenía mi tío Pedro y fue otra vez a la basílica de Guadalupe también lo acompañó mi papá mi tío Pepe darle las gracias a la virgencita de Guadalupe y le prometió que no volvería a manejar un avión aguas con lo que se le promete a la virgencita y no se le cumple ¿qué sucedió? que Pedro Infante el 15 de abril a las 7 y 10 de la mañana subiendo un avión de Tamsa ¿verdad? se cayó y falleció y fue la tercera ocasión dos se la otorgó una virgencita tres y a más no, no eso no lo creo que fue el primero que hizo un maratón para la virgen de Guadalupe sí pero que volar no era su máximo tras la identificación del cadáver de Pedro sus restos fueron trasladados a la funeraria Pérez Rodríguez en Mérida donde se les colocó en una hielera antes de ir al hospital Durán donde fue embalsamado no daban órdenes de lo que se iba a hacer se permanecieron en una caja de hielo para la conservación y después de que llegaron las personas que empezaron a ordenar se le llevó al hospital Durán para su preparación y llevarlo posteriormente a su casa de la avenida de Saez para su velación a las 5 de la tarde del día 15 de abril el ataúd con los restos de Pedro Infante fue trasladado a su residencia de Mérida donde cientos de personas del pueblo la gente que más se identificó con él asistió a velarlo pero el accidente no solo se llevó la vida del ídolo de México y a sus dos compañeros de vuelo el trágico accidente aéreo en el que murió Pedro Infante también cobró la vida de otras personas una de ellas una joven de 18 años de nombre Ruth Rosel Chan quien lavaba ropa en el patio trasero de su casa justo cuando el avión cayó junto a ella el combustible hirviente y el fuego provocaron su muerte inmediata cuando estalló el aparato ese el tanque o motores no sé qué estalló le tocó la gasolina y se prendió ella en llamas minutos antes del accidente Ruth Rosel había salido al patio para tender su ropa acabábamos de desayunar cuando de repente oímos que está viniendo el avión y la pobrecita salió a verlo entonces ese momento fue cuando se cayó el avión y ella estaba allí y de tiro muerta quedó iba a lavar estaba juntando las ropas para lavar porque ya era como las 7 de la mañana la confusión provocada por las llamas y el humo hicieron que pasaran varias horas antes de que el cuerpo de Ruth fuera localizado la empezamos a buscar después al gran rato porque no la encontrábamos y la gente empezó a llegar la gente y todo eso y este y empezamos a oír rumores de que había una persona por allá tirada y como no la encontrábamos pues nos sentíamos muy nerviosas y ya la fuimos a ver y la reconocimos únicamente por unos aretes que traía ella porque estaba totalmente carbonizada me acuerdo que ella era un pedacito estaba encogida totalmente quedó muy chiquita entonces la estaban estirando se oía como le tronaban los huesos a mi prima le dieron seis mil pesos es más ella ni lo quería agarrar porque decía que 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 con seis mil pesos no iba a volver la vida de su hija nos dio todo el gasto de la funeraria todo pero ese momento yo no necesitaba dinero porque la vida de mi hija era lo que yo quería pero ya fue destinada así ni modos es muy triste una muerte así porque es de momento y no está enferma además de Rue otro joven de nombre Baltazar Martín también falleció muchachito de aquí al lado de mis espaldas de 14 años de nombre Baltazar Martín también perdió la vida perdió la vida también quemándose con gasolina y aquí en esquinas dicen que estaba la gente parado le echaron agua y lo prendieron más no se apagó esa tarde Irma Dorantes abatida por el dolor de perder al padre de su hija llegó a Mérida acompañada de Rodolfo Echeverría destrozada por el llanto y a punto de desvanecerse tuvo que soportar los dramáticos momentos en que los restos de Pedro eran colocados en su féretro el ataúd de madera fue trasladado a su residencia de la calle Itzaes en Mérida donde los inconsolables habitantes del lugar lo velaron esa misma noche en la madrugada del 16 de abril el féretro fue trasladado al aeropuerto de Yucatán de donde partió en otro avión de Tamsa matrícula XA H E Y con rumbo a la ciudad de México donde sería sepultado a las 11 de la mañana cerca de 5 mil personas familiares compañeros periodistas y público recibieron los restos de Pedro Infante en el aeropuerto capitalino pese a la imagen la gente se mostró incrédula y una frase resonó más de una ocasión no es posible que haya muerto Pedro Infante las calles de la ciudad de México se observaron incontenibles miles de personas de todos los estratos sociales formaron oleadas de gente que no se despegó del cortejo hasta que llegó a la capilla ardiente instalada en el teatro Jorge Negrete ahí las escenas de dolor se repitieron durante todo el día lo mismo en el rostro de su viuda María Luisa León que en la pobre viejecita adoración de Pedro su madre Doña Refugio Cruz María Luisa León quien se ostentaba como viuda legítima de Pedro Infante se mantuvo inamovible junto a su ataúd en cambio Irma Dorantes que también estaba presente en el funeral no pudo siquiera acercarse al féretro yo no tenía amigos no conocía a nadie estaba como apestada encerrada nunca me vino para que la señora no se ofendiera el día 17 de abril Pedro Infante partiría hacia su última morada una fosa en donde dos años antes fuera sepultado su padre Delfino Infante durante el trayecto las escenas de llanto y conmoción se volvieron a vivir la gente invadió las calles las avenidas los cruceros todos en un momento de tristeza mientras despedían al inolvidable carpintero al ídolo de México al actor y al hombre que se identificó con el pueblo cuyo cobijo de cariño y admiración se llevó hasta la tumba que me toquen las golondrinas dos semanas puro color amarillo son telas dicen que son que vienen de porchetumal esa tela puras franelas se usaba aquel entonces mucho pantalón de franela en blanco y en amarillo pero que lo que es la punta es lo que se quemó él no necesitaba andar contrabandeando él tenía perfectamente las puertas abiertas para cualquier permiso que quisiera introducir y por supuesto desde el punto de vista legal porque él tenía perfectamente relaciones con las autoridades migratorias aduaneras hacendarias vaya entonces no tenía ningún problema al respecto ni mucho menos si a meter en ningún problema pero la conclusión presentada varios meses después por el director de aeronáutica civil y que fue destacada en varios periódicos desligó a Pedro Infante de toda responsabilidad en el supuesto contrabando ya que pudo confirmarse que él ni siquiera estaba enterado del contenido de ese cargamento según destaca la nota periodística del diario cine mundial la empresa Tamsa era la única responsable del contrabando por lo que se le aplicaron varias sanciones que propiciaron su pronta desaparición cuando él subió al avión a él no le tocaba volar ese avión bajaron a una persona para él volar personalmente el avión la sorpresiva muerte de Pedro Infante puso el descubierto que el actor murió intestado por lo que su patrimonio y fortuna reunida a lo largo de 17 años de trabajo así como todas sus propiedades quedaron a la deriva incluso desde el momento en el que sus restos eran velados hubo quienes saquearon sus casas en cuanto a bienes que su ropa que cuestiones que iban y que sacaron los cajones los familiares pues puede haber sido cierto desafortunadamente de tantas cosas que tenía Pedro así pues que tiene sus plumas sus libretas sus ropas sus joyas pues quizás muchas cosas aparecieron yo tengo entendido que Matú que era el apoderado los estos mismos hermanos mis tíos Pepe y todos se fueron a la casa de Coajimalpa a sacar cosas mi padre mi padre a la muerte de Pedro junto con sus hermanas quizás fue a su casa a tener varias cosas a la casa de Coajimalpa pues para que para su madre se murió mi hermano tiene un asunto matrimonial delicado aquí va a rapiña me lo llevó para la casa pues la autoridad fue me lo regresas la desaparición física de Pedro Infante trajo como consecuencia la inestabilidad para quienes hasta entonces vivían a costa de él nosotros de chamacos sabíamos que dependíamos de Pedro Infante que Pedro Infante era todo nosotros dejamos de creer en Santa Claus cuando se murió Pedro Infante algunos terminamos de estudiar otros no trabajamos trabajamos muy jóvenes y este pues vimos otra realidad nosotros empezamos a trabajar todos mi hermana todos y a los 13 años que yo iba a cumplir a esa edad empecé a trabajar porque si no al otro día pues ya no tienes para comer pero si Pedro Infante poseía varias casas acciones en la compañía aérea Tamsa diversas cuentas bancarias y una enorme fortuna que ascendía a más de 20 millones de pesos quien se quedó con todo Antonio Matuk su apoderado legal Pedro Infante le dio a ganar mucho dinero a este señor según yo tengo entendido él se quedó con todo el señor el señor Matuk cuando muere mi tío Pedro mi abuelita mi mamá Cuca va con mi mamá y fueron a cobrar el mes de la mesada de que cada mes mi tío Pedro por medio de la productora le entregaban un cheque para cubrir gastos de la casa y de en fin Matuk personalmente le dijo a mi abuelita que jamás iba a recibir un quinto más de su hijo al año que murió mi tío le quería quitar la casa entonces tengo entendido que mi tío Pepe se violentó un poco y fue a hablar con Matuk sabes que él les quitó todo lo habido y por haber todo la residencia que Pedro poseía en Mérida quedó en manos de su administrador Ruperto Prado Pérez quien dos años después la vendió a Alfonso García para convertirla en hotel en el 2004 la propiedad totalmente deteriorada fue rematada en tres millones de pesos a Juvencio Sosa actual propietario yo lo compré en tres pero pagué a los trabajadores que estaban aquí debía en electricidad debía en en todo debía el señor este tuve que pagar todo eso para quedarme al día porque si no me embargan a mí pero deterioraba todo todos los cuartos estaban llenos de basura no trabajaban las llaves la tubería todo todo estaba malo hoy en día la que fuera casa de Pedro Infante se ha transformado en el hotel Boulevard de Infante y en la que fuera su recámara se ha montado un modesto museo en la ciudad de México su extensa casa de la carretera a Toluca permaneció abandonada hasta que en los años 80 fue vendida por su sucesión testamentaria a una empresa transnacional que demolió todo lo que en ella existía incluyendo una capilla un año siete meses después de la muerte de Pedro el 19 de noviembre de 1958 la tragedia regresó al seno de la familia Infante Refugio Cruz madre del actor y quien no logró soportar la tristeza que le causó la ausencia de su hijo falleció víctima de cáncer mi abuelita al año siete meses falleció de cáncer María Luisa León intentó encontrar consuelo a su dolor visitando la tumba de su esposo muchas veces fue al Panteón pero como mi tía sufrió un infarto le fue muy muy difícil después este ir tan seguido al Panteón verdad pero un nuevo dolor volvería a afectar la cuando el 17 de febrero de 1973 fallecería su hija adoptiva Dora Luisa ella se casó desgraciadamente corrió con la suerte de que a los diez meses de casada embarazada se mató en un accidente automovilístico Lupita Torrentera madre de dos hijos de Pedro se unió al locutor León Michel con quien procrearía otros dos hijos Irma Dorantes regresó al cine y participó en varias películas con lo que pudo mantener a la hija que tuvo con infante Irmita no tuvo derecho a ninguna parte de la herencia dada la nulificación de su matrimonio yo no soy heredera los herederos son los hijos de Pedro y ellos pues hacen y deshacen y yo no tengo conocimiento de nada ellos hacen sus cosas independientemente los tres hijos incluyendo la mía pero yo no estoy al tanto de nada ellos resuelven sus cosas cobran sus regalías cobran todas sus cosas y yo estoy muy al margen de todo eso como lo he estado todos estos años María Luisa León estaba por ser la heredera universal cuando ocurrió su deceso pues mi tía peleó por lo suyo siempre nada más que a final de cuentas no se pudo resolver bien verdad porque desgraciadamente falleció pero mi tía estaba por adquirir o sea firmar unos papeles para que ella fuera la la heredera por su parte los hijos del actor siguieron sus pasos aún con el enorme peso que representaba la figura de su idolatrado padre pero no hay uno ni va a haber otro igual como mi papá nosotros somos sus hijos seguimos su trayectoria Pedro Infante Torrentera realizó una amplia carrera en el cine mexicano pero el primero de abril de 2009 a los 59 años de edad falleció en los Estados Unidos en lo que se presume fue un suicidio pues se asegura él mismo se acuchilló el estómago días antes de su fallecimiento le quitaron el estómago porque ya no le estaba funcionando y a raíz de eso ya está a estas dos edades siempre pero de hecho yo le hablo y abre los ojos yo pienso que él le escucha y que está todavía consciente los doctores les dijeron que pues no pueden hacer ya nada por él porque tiene los pulmones muy afectados y tiene también el esófago solamente un milagro lo puede salvar Lupita Infante Torrentera está dedicada a mantener viva la imagen de su padre a través de diversas actividades culturales la instalación de museos en diversas partes de la República Mexicana y la consumación de homenajes y eventos populares Irma Infante es actriz y cantante y ha participado en diferentes series de televisión azteca como lo que callamos las mujeres Otro hijo del ídolo Cruz Infante el más parecido físicamente murió el 11 de mayo de 1987 en un accidente automovilístico cuando se dirigía en compañía de su esposa Rosa Elena Villanueva y su medio hermano Vicente Suárez a cumplir una presentación artística en Veracruz Al cumplirse 61 años de la muerte de Pedro Infante es innegable que su figura sea vuelto un ícono de la cultura popular un mito idolatrado por nuevas generaciones que han encontrado en él una viva representación de lo mexicano por excelencia Hoy en día cualquier objeto relacionado con Pedro Infante es invaluable así han surgido estatuas monumentos y diversos museos en la República Mexicana El año pasado ejecutivos de Disney reconocieron incluso que uno de los personajes de la cinta Coco fue inspirado en tres personajes centrales de la cultura popular mexicana Jorge Negrete Vicente Fernández y Pedro Infante En Guamuchil tenemos el monumento en el centro de la ciudad en la plazuela un monumento tenemos una colonia con el nombre tenemos una calle con el nombre de Pedro Infante y recientemente y orgullo de todos los guamuchilenses de todos los sinaloenses pero en especial de todos los guamuchilenses de este museo en memoria de Pedro Infante Lo que nosotros vemos aquí dentro o sea el acervo con el que cuenta que todavía no es suficiente quisiéramos que fuera mayor pero bueno ya es ilustrativo ya es algo muy valioso pues obviamente que fue donado por muchos ciudadanos por muchos admiradores de Pedro que en cuanto supieron que se estaba llevando a cabo este museo que se estaba cristalizando este sueño pues inmediatamente ellos empezaron a decir bueno yo doy esto En 2007 para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de Pedro Infante su tumba en el Panteón Jardín de la Ciudad de México fue remodelada y su lápida subastada aunque eso desató un conflicto familiar Hicieron esta remodelación y pues lo que quedó o sea la lápida antigua decidieron acudieron a nosotros y nos pidieron que la subastáramos El 23 de abril de 2007 y en medio de un aforo mínimo de compradores el monumento funerario de Pedro Infante fue vendido en 85 mil pesos a los representantes del empresario Olegario Vázquez Raña desde entonces se exhibe a la entrada del museo de los ídolos del periódico Esto en la colonia San Rafael Pedro Infante el entrañable ídolo de nuestro cine y la canción mexicana el dicharachero el conquistador el generoso amigo el carpintero de Guamuchil vivirá eternamente en nuestros corazones Mi hermano querido está en el cielo ¿verdad? Él está cantando a Dios y que se fue a encontrar allá con sus grandes amigos Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyera y toda mi amargura se ahogó se ahogó dentro de mí me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que ni desprecio merezca que ni desprecio que ni desprecio de ti ¡Gracias!